Hoy otra noche que me duermo solo Un día está pero al siguiente no te puedo ver De ese poco si quieres te rojo Una fantasma que aparece y desaparece Todo es demonio, todo me da lo mismo pero estoy feliz Tengo positivismo, dime que hay pa' mi Si tu eres como un sismo, corro detrás de ti Pero te perdí el ritmo, de veces por el signo lo rojo Pues no es compatible y por eso te hace no fue Mientras pasas las horas, minutos, segundos contando Diciendo no puede ser Pero dime en qué trama tu alma me llama Pensé que eres del mío Otra noche estoy sola, me alcova, mi mente me habla Ya me dice, Napoleón otra vez Napoleón otra vez Yeah, Napoleón otra vez Ya no duermo solo porque me da miedo En cada mañana tengo un booty nuevo Me dejaste solo pero estoy feliz Y a ti nada te reemplazo Hoy otra noche que me duermo solo Un día está pero al siguiente no te puedo ver Pega ese papo si quieres te robo Una fantasma que aparece y desaparece Yeah, yeah, oh, 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 wow Ella no es fantasma, oh, 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 wow A mi mente no te puedo ver, oh, 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 wow Voy a enriquecer, oh, 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 wow No puedo ir otra vez No puedo ir otra vez